Cualquier temporada del año es excelente para navegar y disfrutar alrededor del Parque Nacional Morrocoy en Venezuela. Y próximamente, gracias al Club Náutico, no será necesario poseer una embarcación propia para hacerlo de la manera más cómoda, segura y exclusiva. Sabemos que tener un bote propio trae consigo una gran cantidad de problemas y preocupaciones. Entonces, ¿por qué no formar parte de nuestro club, en donde te ofrecemos un estilo de vida alternativo a poseer tu propia embarcación, en el cual nosotros ponemos las responsabilidades y tú la diversión? Tenemos conocimiento acerca de los elevados costos de mantenimiento y remolca de embarcaciones, además de la escasez actual de lugares para almacenarlas. Todo esto sin contar las largas horas que requieren prepararse para un paseo en lancha. Lo que buscamos es que nuestros miembros logren olvidarse de las molestas tareas y que solo piensen relajarse junto al mar, su familia y amigos. Todo lo que tiene que hacer es ingresar a nuestro portal web para conocer todos los detalles acerca del Club Náutico. En la pestaña de membresía podrá encontrar los dos tipos de acción, con o sin patrón de navegación. Al escoger la membresía con patrón, el nuevo miembro podrá ser el propio capitán de la lancha. En cambio, con la membresía sin el patrón, se asignará un capitán para cada paseo a realizar. Luego, en la pestaña de embarcaciones, podrá conocer nuestra flota, la cual consta de tres lanchas nacionales que se ajustan perfectamente a los deseos y necesidades del miembro. Estas tres embarcaciones son los principales recursos de esta propuesta de negocio, para los cuales estamos en búsqueda de financiamiento. Nuestra primera embarcación es un Intermarine, tipo Racing, ideal para navegar a altas velocidades. La segunda es una Coraline, tipo familiar, ideal para compartir con familia y amigos. Y la última es una Promarine, tipo deportiva, ideal para realizar deportes acuáticos como el Wakeboard. En la pestaña Calendario, el miembro podrá realizar las reservaciones. Garantizamos un amplio margen de disponibilidad gracias a un sistema de puntos que se distribuyen de la siguiente manera. Cada miembro cuenta con tres puntos por mes a su disposición. Se consumen medio punto por cada paseo que se realice de lunes a jueves, un punto por cada paseo en los días viernes o domingos, y dos puntos por cada paseo el día sábado. En la sección de servicio, podrá solicitar cualquiera de nuestras promociones adicionales, tales como instrucción de buceo, wakeboarding o parrilla deluxe mix, la cual podrá venir acompañada con servicio de Bucano en 12 años o RON Santa Teresa Añejo. ¿No sería más conveniente rentar una lancha por el día? La respuesta es no. Actualmente, la competencia del Club Náutico son los alquileres y tirantes de lanchas deportivas y yatos, cuyos costos por día superan los 20.000 bolívares. Además, estos no poseen un marco jurídico que los respalde, por lo que muchas veces se producen negociaciones dudosas que no le garantizan completa seguridad a los usuarios. Para poner en marcha esta empresa, se requiere 17.256.500 bolívares fuertes, como inversión inicial. Para ello, recurriremos al crédito en la medida ideal, es decir, para lo estrictamente necesario. De acuerdo al estudio realizado, para el primer año de operaciones, se estiman los siguientes valores promedios. Ingresos por ventas mensuales, 939.331,82 bolívares fuertes. Gastos mensuales, 500.267,4 bolívares fuertes. Ganancia neta mensual, 439.064,42 bolívares fuertes. Por ende, se espera que los ingresos anuales den un total cercano a los 11.261.981 bolívares fuertes, y un total de pérdidas cercano a los 6.3.208 bolívares fuertes, manteniendo así un récord positivo para la empresa, donde las ganancias superan ampliamente las pérdidas, ofreciendo siempre la mejor calidad de servicio. De esta manera, podemos concluir que nuestra propuesta, Club Náutico, es ampliamente liable. Muchas gracias. 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 Gracias.